Siempre has querido estar frente a mí, y hoy te voy a dar la oportunidad de que mueras pero con gusto, así que ponte vaselina para que no te duela mucho. Y hoy te voy a dar la oportunidad de que mueras pero con gusto, así que ponte vaselina para que no te duela mucho. Y hoy te voy a dar la oportunidad de que mueras pero con gusto, así que ponte vaselina para que no te duela mucho. Un disco exclusivo no viene cualquiera, pero no lo baila nadie. En cambio, es que te voy a soltar, si no va a ir. Y hoy te voy a dar la oportunidad de que mueras pero con gusto, así que ponte vaselina para que no te duela mucho. ¿Qué pasa mi vecino? Me da hasta risa, hombre. Risa me da mi vecino. Me quiere ganar de sonido si no tiene sonido. Me quiere ganar de música y la música es precesada. Me quiere ganar de música y la música es precesada. Me quiere ganar de música y la música es precesada. Me quiere ganar de música y la música es precesada. Me quiere ganar de música y la música es precesada. Me quiere ganar de música y la música es precesada. Me quiere ganar de música y la música es precesada. Meها un plan de la música es precesada. Ay, ya para nada. No tiene música. Pónganse a buscar música buena. No puro ruido, música con calidad. ¡Oyeme! ¡No sufras a tanto! ¡Tapu! 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 ¡Oy! Tiene la vida, traté de ayudar a un amigo porque le daba lástima y pobre. Con su pico lleno de cucarachas, de ratones, de chinches y de soro, tenía de toda clase de insectos, tenía de toda clase de insectos y ahora todo. Tenía de toda clase de insectos y ahora trata de perjudicarme. ¡Oye, quisele ese nombre a ese pico que me queda grande! ¡Póngale la manquería del hombre que tenía! Un disco exclusivo lo tiene cualquiera, pero no lo baila nadie. En cambio este, que te voy a soltar, si lo baila mi gente. ¡Tapu! 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 Un disco exclusivo no lo tiene cualquiera, pero no lo baila nadie, en cambio este que te voy a soltar Siempre has querido estar frente a mí, y hoy te voy a dar la oportunidad de que mueras, pero con gusto Así que ponte vaselina para que no te duela mucho